Una cualidad de los bosques tropicales, y en especial de los bosques nublados, además de servir de refugio de la vida silvestre y la belleza escénica, es su poder generador de agua potable. La protección de este recurso es vital y necesaria, si no obligatoria. Si deseamos continuar abastenciéndonos de este vital liquido. El agua nos sirve de aseo, de recreación y de consumo, y producción energética. Muchas veces damos por hecho que siempre la tendremos, que no se agotará, que la cantidad es inmensa e infinita. Y debido a esto, la hemos maltratado, malgastado y contaminado, sin darnos cuenta del valor intrínseco de la misma, que sin ella, no podemos vivir, que las civilizaciones como tales dependen del constante flujo para su existencia. Debemos cuidarla y manejarla adecuadamente, reciclándola en los peores casos, desarrollando planes a largo plazo para evitar su contaminación y racionamiento inadecuado. Música 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 Música